Bienvenidos a una nueva edición de Café con la Chévez. En este episodio conversaremos de periodista a periodista. Nuestro invitado de hoy a tomar un café es Beto Ortiz. Periodista, escritor, Beto se ha convertido en la amenaza elegante, en el huracán Rosa que mete miedo con sus denuncias. Ahora prepara el lanzamiento de su primera película, Corazones Vándalos, y viene dispuesto a responder de todo y más. Pero antes de ver la entrevista, suscríbase al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y haga clic sobre la campanita para que sepa cuándo subimos nuevo contenido. Ahora sí, su taza de café está servida. Yo lo veo a Jaime ahora, más gordito que yo. Eso se llama karma, eso se llama karma. ¿Te acuerdas que me decía cucaracha gorda? Sí, cucaracha gorda. ¿Quién es la cucaracha gorda ahora? A ver, a ver. Los esbirros de Toledo se esmeraron en hacerme polvo en los medios. Yo tenía videos en los que Olivera decía, Beto Ortiz es un delincuente y cuando venga al aeropuerto lo vamos a meter preso. Él no sabe el regalo de los dioses que me dio con esa declaración, porque ese video yo lo llevé a las autoridades americanas y me dieron el asilo. Mauricio nunca ha dicho que es inocente. Yo nunca he dicho que es inocente. Él es consciente de su responsabilidad, pero de ahí a que exista la necesidad de patearle la cabeza en el suelo, al unísono, entre todos los periodistas del Perú, hay una gran distancia. Y yo no me voy a sumar a esa carga montón de ninguna manera, porque la amistad está por encima. Los trabajos pasan, los amigos quedan. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Chévez, bienvenidos a Café con la Chévez. Y antes de presentar a mi gran invitado, quiero decirles que por favor se suscriban al canal de YouTube de Trome, les den like, comenten, compartan, hagan lo que sea. Ahora sí, sin mucho preámbulo, así está echando azuquita, bien endulzado. Bien endulzado. El gran Beto Ortiz. El huracán rosa, la amenaza elegante, ¿qué más te digo? Es el huracán naranja, vivía. Ahora sí, wow. Me acabo de tomar un trago de café amargo, así que ya me desperté. Ya, bien. Estamos en unos días así, tranquilos, tengas venido. ¿Tú te acuerdas del Potro Salvaje Fantástico? Sí, claro. ¿Te acuerdas? El programa que conducía a Susán León, el Rocío del Monte. Ya, yo estoy subido en el Potro Salvaje hace dos semanas y todavía no me puedo bajar. Madre. Más o menos eso, para tengas una idea. Estás así con toda la origen también de la película. Sí, es por eso. Por eso, básicamente por eso, ¿no? Entonces es, lo disfrutas, pero ya hay momentos que quieres bajarte y no puedes. Claro, pero es un proyecto que tú empezaste hace, en 2014. Entonces verlo ya... Hasta 13. ¿13? Sí. Son 10 años, porque yo comencé a fines del 2013 y me rompí la columna. ¿Te acuerdas que salía con el corsé en el balón? De caballo, ¿qué estás así? Me parecía una tortuga. Y eso interrumpió el inicio del taller y después, claro, volvía en silla de ruedas al penal. Entonces han pasado 10 años y han pasado varios episodios de la historia contemporánea del Perú. Obviamente. Que han impedido salir hechos trágicos, muertes, epidemias, pestes bíblicas. No ha pasado de todo. Que nos han encerrado y todo. Y muy triste también lo de José, ¿no? De Pepe también. Sí, sí, que él estaba editando la película y la muerte del papá de Carla, que también está... También, claro. Todo está ligado porque somos las personas que estábamos haciendo esa película y pasaban cosas. Era como una lluvia de meteoritos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces se detenía, se guardaba, se iba a estrenar, ya no se iba a estrenar, ¿no? Pero bueno, ahora parece que sí, finalmente lo hemos logrado. ¿Cuándo es el estreno? A ver, hay dos estrenos. A ver. El estreno o lo que se llama la van premier o la alfombra roja es, por supuesto, en la cárcel, que es el escenario de la película. Esto va a ser el día 15 de septiembre en el penal de Ancón. Ancón 2, que es para Río Primarios, porque Ancón o Piedras Gordas 1 ya es un penal de máxima, ¿no? Claro. Y después, el 28 de septiembre es el estreno a nivel nacional, que es la fecha que estoy machacando todos los días para que la gente no se olvide. Y sí, es importante que todos vayan al cine la primera semana, por favor. La gente no entiende muy bien por qué la primera semana, ¿no? Porque si no está en cartelera, si no lo quitan de cartelera, si no hay un público masivo que vaya, que vea, que disfrute. Sí, porque los cines son un negocio, como todo lo que hacemos, y bueno, no todo lo que hacemos es negocio, pero los cines necesitan vender entradas, pero también vender canchas, vender gaseosas, vender nachos, vender hot dogs, vender chocolates. Y entonces, si una película está estrenada y no tiene mucho público, el cine pierde porque no vende la cancha, la gaseosa y etcétera. Entonces, muchas veces decimos, sí, la voy a ver, sí, ya voy a ir, ya después, que pase la moda. Y eso es fatal, sobre todo cuando es cine peruano, porque lo que pasa es que las películas se empiezan a patear, te quitan los mejores horarios, te pasan a la una de la tarde, te quitan las mejores salas, ¿no? Entonces, yo creo que es clave por esa razón, porque si la primera semana llenamos, ya el resto va a ser casi, casi va a venir naturalmente, ¿no? Creo que al final, esta especie de cadena va a culminar en que mucha gente va a ir a verla, no porque sea mejor que una película de Tom Cruise o que Barbie o que Oppenheimer, sino porque también creo que hay un componente emotivo, ¿no? que te va a llevar al cine. Hay historias muy buenas ahí. Hay una historia de, por un lado, de reconstrucción personal de los protagonistas y mía también, ¿no? Porque una cosa que siempre subrayo en las entrevistas, las muchas entrevistas, nos van dos creo, es que en las redes leo comentarios antipáticos, como siempre, en las redes, que dicen, ah, claro, se quiere lavar la cara y ahora quiere ser el niño bueno, ¿no? Quiere ser el nuevo padre Omar, ¿no? O la madre Teresa Calcuta. Y no, no, no quiero, ni podría hacerlo, ¿no? O sea, ni me atrevería a competir con ellos. Esto no es algo que yo hice por el prójimo, es algo que hice por mí. Y eso lo subrayo siempre porque es la verdad y ser hipócrita decir lo contrario. Tú en ese momento pasabas una época como que querías ya que se quede todo, ¿no? Sí. Una cosa así, ¿no? Sí, por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo porque hacía poco tiempo que había muerto mi madre y pues la muerte de mi madre fue un cataclismo personal del que no me he recuperado ni me voy a recuperar, ¿no? O sea, creo que ese tipo de pérdidas son pérdidas con las que te acostumbras a vivir, pero no es que tú dices, ah, ya, ahorita me duele, ah, después se me pasa y a otra cosa, no. O sea, pierdes a un ser muy querido, tu madre, tu hijo, tu pareja, y ese dolor te acompaña siempre. Sí. El reto está en cómo lo procesas o en qué lo conviertes. Entonces, yo estaba en un momento en que hacía un programa que ya hacía en piloto automático, que le valoro la verdad. Claro, claro. Que irónicamente es el programa más exitoso y al mismo tiempo para mí es más fácil de hacer. Porque yo jamás he usado el frejolito del pronte, el audífono. Yo no he usado esa vaina nunca porque, o sea, no porque me crea que soy muy locuaz o muy elocuente, sino porque me saca, me distrae. O sea, tú estás tratando de hilar una frase y hay una persona diciéndote, cámara uno, cámara uno, no, tira el dinero, no puedo. No, porque no solo te hablan a ti, sino que hablan en el switcher y es una locura. Es una locura, sí. Se llama frejolito porque es como un frejol que va dentro de la oreja. Sí, sí, la oreja. Y cuando tienes oreja grande a veces no lo puedes sacarse, se queda adentro. Ha sido un valor de la verdad. ¿Por qué? Porque yo me negaba a dedicarle horas hombre o horas gay, como quieras. Este, al hecho de estudiar la vida de Alejandra Baigorre, a la Tigresa del Oriente, este Jenny Kume. Hoy la Jenny Kume también. Dios mío, esa fue esa. O sea, no es que me sienta un intelectual, pero si tengo un libro de, no sé, de Onetti, ¿no? O de Juan Rulfo, que no he terminado. Ah, mira. No voy a poner a leer la vida, pues, de la Tigresa del Oriente, no seas mala. No, entonces yo le dije ya, ustedes me soplan todo, yo voy a hacer de cuenta que me sé la vida en colores y no me interesa. O sea, yo no sabía ni el verdadero nombre de la Tigresa del Oriente. Ah, mira. Y todos me lo soplaban, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque a medida que se desarrollaba la entrevista de Vodora de la Verdad. ¿Cuántas temporadas tuvo? Como cuatro, cinco, no me acuerdo. Como veinticinco. Sí. Este, me iban, me iban dictando, ¿no? Este, Pepe García, que ahora es el productor de Magali. Claro, el productor de Magali, claro. Este, me decía, Beto, acuérdate que la Valgorria antes de estar con Guti estuvo con fulano. Y yo decía, yo me acuerdo que tú. Compose todavía, compose. Compose. Corrígeme si me equivoco. Yo me acuerdo que antes de Guti, tú, o sea, no sabía ni quién era ella. Imagínate. Pero me hacía el experto, ¿no? Y el programa fue en Boom y yo lo hacía con la mano izquierda y dormido. Beto, pero tú, por ejemplo, ahorita estamos conversando y me estás contando cosas y tú dices, yo no quería trabajar. Yo no, yo, yo, pero tú, pero tú vas en una época fuerte cuando fui a Nueva York y que trabajabas de todo, ¿no? Este, cuidaba a las mascotitas. No tanto como de todo. Hay cosas que todavía no he hecho. A ver, ¿qué más he hecho? Pero, bueno, recuerdo porque viajé, te traíste allá. Hay cosas que no he hecho que me hubiera gustado hacer y ya estoy muy viejo para ti. Oh, my God. Sí. Lo de cuidar a los perritos, a los ancianitos, a las niñas. Pero el trabajo más duro en Nueva York fue lavar ollas, lavar sartenes, ¿no? Porque yo trabajaba en una cocina, en un restaurante en Nueva York. Y claro, ahora suena muy glamoroso, ¿no? Ah, trabaja en una cocina en Nueva York. Oh, es chef. No, no. No tenía nada glamoroso. Lo que hacía era fregar sartenes pegoteadas. Y en una cocina de alto tránsito, en la que las comandas salen una tras otra, los cocineros y los habitantes de cocina tienen un cerro de sartenes al lado, ¿no? Y fríen algo y lo tiran al lavadero. Saltean algo y lo tiran al lavadero. Hacen una salsa y lo tiran al lavadero. Entonces, el don Pelotas tenía que estar rascando las sartenes 8, 10, 12 horas. Haciendo solamente eso. Sí. ¿No? Entonces, el trabajo mecánico, el trabajo físico, que es una estupenda lección de humildad para cualquiera. Claro que sí. ¿No? Este, me permitía no pensar. Ni estar aquí con el proyecto. No, no pensar en nada. ¿No? O sea, tienes que pensar en lavar esa sartén rápido, porque el cerro de sartenes de cada chef debe tener por lo menos 12, ¿no? Entonces, si tú te demoras, no tienes suficientes sartenes. ¿Cuántos te pagaban ese tiempo por hora? 8 dólares. 8 dólares. La hora, sí. Pero no trabajaba 8 horas. Trabajaba como 12, 13. Wow. Yo me acuerdo cuando fui a Nueva York y te entrevisto allá. ¿Estabas en el restaurante? Sí, estabas ahí. Llegas a la casa de mi primo, porque hicimos la entrevista en el basement de mi primo. Y después, al día siguiente, me invitas a... Mira cómo dices basement y no sótano. Ay, por favor, sótano, ya. En el basement. Ay, pues. Ya, por Dios. Escúchame. Ok, tell me about it. Oh, my God. No, ya no, ya. I'm not going to speak English and Spanish. No, por favor. Escúchame. Estábamos ahí y, bueno, terminamos la charla. Es que suena más bonito decir basement. Yo también he vivido en un basement. Nunca en un sótano. Terminamos la charla y me invitas a Manhattan, justo al restaurante donde estuviste. Que se llamaba Lima's Taste. Exacto. Y ya no existe. Pero fue una experiencia bonita porque fuimos hasta allá y debo decirles que comí el primer ceviche de salmón más rico en mi vida, que me invitaste. ¿Ya tú? Sí, muy rico. Y conocí a la niña que habías cuidado. Debe ser una mujer ya, casada, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, qué bonito. ¿Tienes comunicación con ella? Estamos viejos ya. Ay, sí. Sí, sí. Somos de la misma, de la misma 68 somos ambos. Sí, claro. Claro, tú eres 28. Bueno, pues, somos hijos. Estamos hijos. Justamente. Justamente. Pero sí, yo tengo comunicación con toda la gente. Allá hice muy buenos amigos y, de hecho, la diferencia entre el exilio neoyorquino y el exilio mexicano es esa, que hice muchos amigos en Nueva York y en México no hice ninguno. No salías nada. No, sí salía, sí salía, pero la diferencia está, creo, en que en Nueva York tuve que salir a buscar chamba, tuve que hacer contactos, tuve que recorrer todas las reacciones de diarios hispanos y los canales y todo, pero como yo no era legal, no podía trabajar en mi rubro. Era hindú, como dice mi cochita, hindú comentado. No, no era hindú comentado, tenía la visa de periodista y había entrado a hacer un reportaje. Ok. Larguísimo, ¿no? No acababa nunca. Ah, Dios mío. Sí, claro. Dios mío, seis años. Yo entré en junio del 2003 y regresé al Perú en octubre del 2006. Claro. Pero nunca estuve de ilegal. Y como los esbirros de Toledo se esmeraron en hacerme polvo en los medios, yo tenía videos en los que Olivera decía, Beto Ortiz es un delincuente y cuando venga al aeropuerto lo vamos a meter preso. Él no sabe el regalo de los dioses que me dio con esa declaración, porque esto que lo dijo en Panorama con Jessica Tapia, ese video yo lo llevé a las autoridades americanas. Para que te dé asilo. No podían creer que un ministro de justicia podía decir algo así de un periodista. Claro. Y me dieron el asilo. Asilo, claro. Una vez que me dieron el asilo busqué trabajo en mi rubro y adivina qué, me aburrí. Sí, porque estuviste un tiempito haciendo un reportaje. Me aburrí horriblemente. Fui reportera de Telemundo, del noticiero de Telemundo 47, que no está en Nueva York, sino en New Jersey. O sea, tú me mandaste una forma. O sea, se llama Telemundo Nueva York y suena muy bien, pero está en, no en Patterson, sino en, ¿cómo se llama? En Bergen, en el condado de Bergen. Bergen con Bergen. Y este. Bergen con Bergen. Sí, no saquen conclusiones. Por favor. Y las notas que me mandaban a hacer no me interesaban, pues. O sea, la materia prima de nuestro oficio es nuestra curiosidad o nuestro interés o nuestro compromiso con el tema o el personaje. Si el tema no te importa, es una miseria. No, claro. No le das. Exacto. No le das curso. Y entonces, hoy día tienes que ir, hay un curso de inglés para adultos mayores en Clifton. Y entonces ibas y había una cola de viejitos, ¿no? Latinos que iban a aprender inglés por primera vez a los 70 años. Aburrido. O sea, mándame al Cenepa. ¿Qué hago acá en esta cola? No, no dure mucho. Sí, sí, sí. No dure mucho por aburrimiento. Pero debo decir que la cobertura ya, o sea, comparado con lo que hacemos acá, pues. O sea, salías con la unidad móvil que tenía dentro. La isla edición, el switch, salías en vivo la calle. O sea, toda esa experiencia fue interesante, pero los temas no me interesaban. Fueron casi cuatro años allá, ¿verdad? Sí. Cuatro años. Fueron duros. Pero fue más duro estar allá y también perderlo todo con papá piraña. ¿Qué? Yo me paso la vida perdiéndolo todo. Ay, me lo parió. Estoy acostumbrado. Pero ahí te quedaste sin nada, nada, nada. No, papá piraña fue la peor decisión de mi vida, ¿no? Espero, no creo que vaya a cometer una peor que esa. No, ya me ha durado, creo, ¿no? Lo que pasa es que tú no puedes mezclar los negocios con el amor. Porque la cagas. Tú estabas templada. Claro. Entonces, cuando tú mezclas eso, lo más probable es que el negocio salga mal y el amor también. Y los dos salieron mal. Claro. Y alguien salga millonario, yo no eres tú, ¿no? Ay, no quiero eso. Ya. No quiero eso en mi vida. Eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando yo me voy, yo siempre digo, me fui del gobierno de Toledo, pero la verdad es que lo del gobierno de Toledo, digamos, toda la, no me gusta decir persecución porque te victimizas, ¿no? Pero, digamos, toda la campaña del gobierno de Toledo en mi contra, por el caso Almeida, al que nadie se acuerda, no hayan nacido ninguno de ellos. Ay, sí, tu niño está milenio. Ya. Era la cereza del pastel de una sucesión de malas decisiones, despidos, cierres de programas, derrotas, bancarrotas y todo lo que termine en motos. Entonces, claro, yo no quería ser un ex famoso al que señalen en la combi, ¿no? Sí, no sé. Entonces, si ya estás en la ruina, mejor que no te vean, pues. Yo me acuerdo de esa inauguración en Papapiraña porque fuimos invitados. Fue la inauguración. Un despelote. Un casino de Las Vegas. Bueno, la verdad, nos metieron la mano a todas las periodistas. Esa era la idea, ¿no? ¡Malgo! ¡Dios! Te lo juro. No solo a las periodistas. A las artistas también. A las artistas también. Había llevado a todo el elenco de esta obra. Habíamos llevado a todo el elenco de Baño y Mujeres de Alex Otiniano. Exacto, de Alex Otiniano. Era una locura. Era una locura. Era una locura, claro. Era una locura, claro. Fletado, especialmente para el evento. Sí. O sea, imagínate el nivel de enfermedad mental, ¿no? Ya tú estás, ¡uh! En estares está. Claro. En estares está. Sí, me creía chibolín. Sí. Sí. En estares. Así estaba desquiciado. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Y... Sí, pues, ¿no? Y yo lo veía de todo. Le voy a decir, estas camisas. Estas camisas, estas... Estas camisas como de Ferrando. Sí. Y de qué color era mi pelo. Porque tenía pelo. Estaba pintado. ¿De qué color era? Ah, no. Yo lo acordé. ¿Blanco? No, azul. No, azul. Pero la camisa, cuando te vi, dije, ¡uh! ¿Qué le pasó? Claro, sí. Eso sí me impactó. Bueno, esto nos permite dar una enseñanza a los jóvenes. No hagan pelo. Porque si no, se van a quedar. Y si no, se van a quedar así también. No, es que de verdad. De verdad. O sea, cuando yo fui a una sesión de estas de injerto o implante capilar. ¿Te has puesto? ¿Te has puesto? No, no, me puedes... ¿Te has puesto? ¡Eres graciosa! ¿Dónde me lo voy a poner? Es que... No. Es que puede ser que te hayas puesto y no te funcionó, pues. No. No, no, no. El folículo agarra. ¡Jajaja! ¡Se muero! ¡Mira! ¡Mira que tú estás empezando! Yo creo que... Depende de qué folículo. Ah, ya. Ok. Yo me aseguro que agarre. Ay. Pero en todo caso en esa época, este, me pintaba, pues, el pelo de colores. Pero no por la discoteca, sino por el programa. Ya. ¿Te acuerdas que el programa era una escenografía totalmente kitsch, así? O sea, nuevamente, lo que hace Chibolín, o sea, es astrigastón. Es astrigastón al lado de lo que yo hacía en esa época. Sí, claro. Claro que sí. ¿No? Que era como la casa de una familia de clase media de Iquitos, ¿no? Con estas, este... La casa Morey, ¿era? Morey, Morey. Morey, claro. Sí, no, pero yo me refiero a mi escenografía del programa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Que tenía muebles de terciopelo rosado, ¿no? Sí. Que tenía estos, estos clásicos adornos de tía un poco misia, que son las africanas, ¿no? Tocando maracas, ¿no? El gato dorado, el cisne. Era una cosa. El cisne de Murano, ¿no? Este... Y, claro, para hacer juego con eso, yo salía con unas camisas totalmente chillonas y con el pelo de colores variados. Sí. Lo cual me quedé sin pelo, pues, ¿no? Azul. Dios mío, su papá piraña fue, me acuerdo ese día fue... Duró un año. No sé cómo, ¿no? La verdad. Pero tú te llevabas a toda la gente. Debido durar menos. Debido durar menos. Le pagabas los sueldos por las presentaciones y ahí también... Sí. Tú estabas enamorado, pero ahí también me llegó un rumor, ahí una cosa... ¿Qué pasó con Mónica Daro? ¿De verdad que te estabas acosando? ¿De verdad? ¿Qué pasó en la discoteca? Yo creo que ella tuvo algún romance en ese viaje. Pero contigo no. No tengo los detalles. No. ¿No te acosabas o no? No, con Mónica es gracioso. No te pongas rojo, no te pongas rojo, no te pongas rojo. No te pongas rojo. Hay algunas personalidades públicas que sabiendo lo que todos sabemos, mesirean o mesirian. No sé cómo se dice. Mesirian debe de ser, ¿no? No sé, será pues un desafío, ¿no? Bueno. Yo lo entiendo perfectamente porque yo siempre coqueteo con hombres heterosexuales. Porque qué aburrido. Levantarse a un gay que era cualquiera, ¿no? Claro. Es más fácil. ¿Cuál es el reto? El reto es que te hagan caso. Un hombre heterosexual levantar a una mujer heterosexual, ¿cuál es el reto? Claro. Obviamente, te va a ligar. Claro. Pero a ver, levanta un hombre. Ah, ahí te quiero ver. Claro. ¿Cómo lo conquista? ¿Cómo lo conquista? Por eso te digo. Creo que es un reto también para muchas chicas coquetear con un chico gay porque dicen... Bueno, chico, ya me lo siento chico todavía. Dicen este... Lo que pasa es que no te lo han hecho bien. Ah. No has conocido a una mujer de verdad, dicen, ¿no? Claro. He conocido a una mujer de verdad. Claro. Y a ellas también. No me acuerdo. Sí. Voy a volver a decir, recordar Nueva York. Cuidado con lo que vas a recordar. Voy a acordar de Nueva York. Cuidado con tu memoria. En Nueva York estábamos caminando después de habernos soplado, perdón, bebido tres botellas de vino en Manhattan después del ceviche. Y caminábamos y íbamos al subway, ¿no? Bueno, traen al subterráneo ya. Sí. Para que no me vaciles. No, no me vaciles. No, ya. Sí. Entonces, bajamos y caminábamos. Y un día estábamos así hablando. Y me dice, pero tú sabes, Chévez, que yo también acá he tenido mi romance. Ah, ¿sí? Digo, ¿quién? ¿Cuál de ellos? Yo te dije, pero ¿quién? ¿El de la mujer? El de la mujer. ¿Vas a contar eso acá? No, voy a contar nada más. Voy a decir que nada más. No es necesario. No, voy a decir un nombre porque yo no sé nada. Pero ya lo estás contando. Me dijo, pero ¿sabes qué me gustó? Cómo me lo dijiste. Me dijiste. Pero es que era una cosa realmente excéntrica, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo así, porque tú sabes, el frío acá en Nueva York. Porque así me lo dijiste. Pero es que esa fue la razón. Esa fue la razón. O sea, tú no sabes tu identidad sexual hasta que no has tenido frío. O sea, cuando realmente tiene frío, ahí vas a ver. Así me dijo, el frío en Nueva York, vino la colega, nos abrigamos. Pregúntale a un soldado que está en la guerra. Sí, claro. Pregúntale. En el Cenepa, todo el mundo dice, la selva hace calor. Sí, pero en la noche hace un frío género. En la Madonna, claro. Y entonces los soldados duermen empiernados. Claro, el calor del cuerpo, claro. ¿Y cómo haríamos? Ya pues, por eso te digo, no es falta de ganas, es falta de frío. Pero me encantó cómo me lo dijo. Y ahí me quedé con esa frase. Es bien loco porque ese sí fue un romance. O sea, ya digamos que volamos alto, nos fuimos lejos. ¿Así con proyección? Sí, claro. Ah, mira. Proyección así de... Claro, lo que pasa es que, a ver, vamos a ir a terrenos un poco adultos acá. Todas son. Todas tienen nervios así. ¿A qué hora sale esto? Más allá de las 12 de la noche. Tranquila. Ya. El tema es que una mujer se sorprende de que un hombre gay funcione. Porque asumen que somos todos impotentes o pasivos. Y no. No es así. No, no, no me encasillen. Entonces, entonces, oh, funciona, ¿no? Oh, se despierta. Así, ah, claro. Pero eso es una adicción, por favor. Pero, claro. Además, el estímulo está, ¿no? Claro. Entonces, fue muy divertido jugar a la familia feliz, ¿no? Porque, o sea, no es que hubo un choque y fuga. Ella, no mencionaremos quién, pero es una colega en el medio. No, no, no. Sí, es periodista, claro. Y es de la corporación, además. Qué miedo. No voy a decir nada. Me muero. ¿Quieres más pistas? No, no, no. Yo estoy, yo he perdido la memoria. Que lo diga, yo no voy a decir nada. No escribe, no escribe ni toma fotos, pero es de la corporación. Yo no he hecho nada. Y trabaja en prensa escrita. Pero no escribe ni toma fotos. ¿Qué queda? Ya. Ya. Entonces, este, se mudó. Se mudó. Ah. O sea, tan malo no debo ser porque se mudó. No, claro. Tu crédito. Claro. Y ella venía de visita a Nueva York y simplemente se mudó. Y fue, y además, yo supongo que se predicó porque dijo, además, a este le dan el asilo y tiene la residencia y tenemos la rincar todos. Claro. ¿No? O sea, nos nacionalizamos. Claro. Y fue una, fue una experiencia nueva, ¿no? El hecho de que de pronto una mujer se muda a mi cuarto y empieza a llenar mis cajones con Victoria's Secret. No se rompete. Ay, me encanta. Nunca había tenido tanta lencería en mi vida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Victoria's Secret, qué bonita, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y esa es la única experiencia así? No, no es la única. No, no. Yo he insistido, pero no se puede. ¡Ay! No es tu gusto. La cabra tira el monte, tú sabes. Sí, claro. No, pero sí, claro. He tenido enamoradas, novia, sí. Porque si no, no puede saber, pues. Claro. O sea, todos esos que dicen, no, yo nunca. No, no sabes. Pero nadie sabe lo que puede. Es el viejo truco de, ¿te gusta el caucao? No he probado. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? No sabes que te gusta el caucao. Bueno, yo decía que me gusta el caucao. A mí también. A mí también, pero engorda mucho. Ay, la papita. Y mira todo lo que han dicho. No, el mondongo es fatal. Sí. Escúchame. Tú siempre me has dicho, y las veces que hemos conversado, que a ti te gusta la raspadilla, pero con su jarabe. Esa es tu frase. O sea, morochito, morochito, morochito. Sí. ¿No? Así. Claro, color serio. Esto. Esto, digamos, la paleta de colores es, digamos, de Paolo Guerrero para arriba. Pero con Paolo Guerrero, tú te morías. Mira, Paolo Guerrero, de pronto, cuando tuvo billete, todas las hembritas ricas con apellido compuesto se fijaron en él. Antes de nada ni lo miraba. Por eso te digo, he sido precursor en ese sentido. ¡Ah! Yo he ido al programa de Bailey en el año 2006, cuando volví de Estados Unidos, y ahí empezamos a hablar, mariconeando, porque él antes mariconeaba, ahora es un padre de familia, ¿no? Pero antes mariconeaba. Y decía que a él le encantaba, este, Claudio Pizarro, ¿no? Sí, claro. Claro, pues Claudio Pizarro, porque es blanco, ¿no? He estudiado seguramente en el Newton. Y yo le decía, me gusta Paolo Guerrero. Y la gente del público, porque tenía público en el set, era como, ¡ah! ¿No? ¡Ah! Tiene granos, ¿no? Sí. Igual antes no tenía todas sus caritas así. Y yo le decía, ¿me parece un cuero? No, está loco, este es un enfermo, un pervertido. Cosa que soy, pero Paolo Guerrero era guapo. Oye, te reviste también a jugar al fulbito ahí, pero estabas con... ¿Al fulbito? No, fulbito, una pichanguita. Ah, eso fue una apuesta, eso fue una apuesta. Pero estabas con un infierno. ¡Ay! Un infierno fue. No podías ni correr. Por lo menos no lo pude perseguir, ¿no? Tal vez. En la vida real. Lo correteaste. En la vida real. Ahí sí lo correteaste. Yo le decía a Aldo, oye, pero esas patitas de garza que tiene, o sea, de verdad, tiene unas patitas... ¿Delgaditas? Yo tengo mejores piernas que Paolo Guerrero. Yo no lo he visto así en persona a Paolo Guerrero, de verdad. Las patitas de garza. ¿Ah, sí? Delgaditas. ¿Cómo puede ser futbolista? No, no, como las de... ¿Cómo se llama? De Jeffress? De Jeffress o sí, tiene piernas subesas de abajo hasta arriba, ¿no? No, de verdad no me he dado cuenta, chicos. Ustedes, a ver... A ver, las chicas también, ¿qué opinan ahí abajo? No tiene pantorrillas. ¿Quién tiene mejores piernas de futbolista? No, no tiene pantorrillas. Jeffress... ¡Oh! Vayan a una foto, no tiene pantorrillas. Ah, mira, no... Ah, la pantorrilla es lo más difícil de hacer crecer. Sí, ¿no? Aparte del pelo. No, sí. Y no, 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 patita así de palito. Mira. Sí. Hemos hablado de estas experiencias que has tenido con chicas y mucha gente pregunta, este, tu amistad con Carla no va más allá, nunca. Nunca ha ido más allá. Bueno, me hemos chapado, ¿no? Ya. Pero... Pero de ahí a... Pero un chape no se le niega a nadie, ¿no? Un besito como el agua, ¿no? Un besito... Un besito y un chape, son distintos. Ya, besito. No, chape. Ah, chape. En televisión, ¿no te acuerdas? No, no me lo he visto, no me acuerdo. A ver, refrescame esa memoria, por favor. Yo entrevisté a Alan en Abre los ojos en el año 2012. Ya. Ya. Y en el programa siguiente hicimos un detrás de cámaras de la entrevista. Y entonces grabamos en los comerciales, cosa que no hay que hacer y no es ético, pero siempre hacemos. Este... Y en los comerciales él me estaba contando una anécdota de ahí a la torre. Ya. Y entonces, este... No me acuerdo de anécdota, pero lo cierto es que estaba muy coloquial y muy divertido y entonces en un momento dice... Y entonces ese... Y entonces, claro, era llamativo que se refiriera ahí a la torre como... Claro. Y para el Abre, pues, es una blasfemia, es sacrilegio, ¿no? Entonces, yo no medí, digamos, no medí las consecuencias. Pero lo pusimos al aire y Carla era la invitada del programa siguiente. Ya. Entonces, Carla vio eso al aire y se puso palia y dijo, esto va a ser un desastre. Claro. Y entonces, pero ¿por qué? Le está diciendo c*** a la torre. O sea, es como decir, Dios no existe. Exacto. ¿No? Y entonces, este... Vinimos de pausa y Carla, que es muy inteligente... Le dijo, chape. Le dijo, vamos a cambiar el titulado. Chapemos. Y entonces, al otro día, el titular fue, Carla y Beto chaparon. Y no fue, Alan le dice que jugó a la torre. Oye, bien jugado. Bien jugado. Bien marqueteado. Después también fuera de cámaras había otro chape, pero ese no te lo puedo contar. Porque soy un caballero. Hace poco, cuando pasó lo de la pandemia, comentaste que tenías deseos de ser papá. ¿Alguna vez se lo has planteado a ella? No. ¿A Carla? Sí. No, poco tarde, ¿no? No sé, no conozco su... Cómo está su organismo, ¿no? Ni tampoco a mí. No, no lo sé, no lo sé. No sé por qué me refiero, o sea, hay parejas ahora en el medio que tienen hijos que... Yo dije eso, pero después de que Morán tuvo hijos y todos los cabros tienen hijos, ya no. Ya, 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 aburrido. Ya, 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 ya. Ya no, ya. Hay que ser original. ¡Ay, por Dios! Ah, entonces lo has descartado. Sí. Es que, de verdad, yo me llevo bien conmigo mismo. Disfruto de mi compañía. No me imagino a un chivolo berreando alrededor mío. Probablemente lo estrangularía. Ah. O sea, no. Pero también has dicho que ser hijo único ha sido un poco también complicado en tu vida. Sí, ser hijo único es solitario, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, te lo digo porque, o sea, entonces no te hubiera gustado tener un hermano y de repente tener un hijo o dos hijos. Me hubiera gustado tener un hermano, sí, me hubiera gustado. Pero, este, así me tocó y probablemente si hubiera tenido hermanos no hubiera dibujado tanto como dibujé, no hubiera escrito tanto como escribí, no me hubiera dedicado a lo que me dedico, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo veo gente que se tortura con que, este, ay, estoy solo, ¿cómo voy a ir al cine solo? ¿No? ¿Al cine aquí solo, pues? Claro. ¿Para qué quiere llevar gente al cine? ¿Para que coma cance en tu oreja? La cachita y te escuchas y te escuchas. No, no, no. Y tú quieres concentrarme en la película. No se va a conversar, a menos que necesites ir a chapar, pero ahora ya no necesites ir al cine a chapar. No, ya no chapar. Antes había que ir al cine a chapar porque no había donde chapar. En las colitas, claro. Pero ahora ya no, ¿no? Entonces, no, no, no es algo que me atormente. Pero, pero eso no significa que, este, Dios sea, pues, un ermitaño. O sea, estoy todo el tiempo rodeado de gente y trato de inventarme eventos, almuerzos. Para estar ahí. Sí. Socializar. Sí, sí. Ah, bueno. Hace poco has estado en la feria del libro con Carla, ¿no? Sí. Carla hizo el comentario a raíz de la confesión, entre comillas, hizo Shirley en este programa. Ah, ¿acá lo dijo? No, no, no. Acá no lo dijo, perdón. Lo dijo, acá dijo que había estado con un presidente que se había puesto a la banda. Con un presidente que se había autosecuestrado, lo cual nos llevaba a Toledo, no a Alan. Sí. No, no, no. Dijo así, que se puso a la banda y subo tres días con un presidente. Y en el programa de Magali era el nombre de Alan. Y Carla dijo, mi papá siempre ha sido de la Alianza, nunca ha sido del Voice, ¿no? ¿No le crees que Shirley haya estado con Alan? Alan era un cantador, un hombre que también sabía que... Pero sabemos cuál es el perfil de las mujeres de Alan, ¿no? Sí. O sea, todo bien con Shirley, pero a Alan le gustaban las mujeres distinguidas, ¿no? Shirley es una porrista, ¿no? Sí. Bueno, y Raquel, ¿qué es modelo y anfitriona? Bueno, pero digamos que no encaja con el perfil, me parece, me parece, ¿no? Y que ha sido diplomado, ¿no? Ahora, yo no estaba ahí. Claro. O sea, no. No puedo certificar. No. Pero ahora que lo mencionas, el día que estuvimos en la Feria del Libro, Carla estaba en muy mal humor justamente por eso. Ah, mira. Porque, bueno, a nadie le hace gracia que aparezca una modelo y anfitriona a decir que se hizo a tu papá cuando tu papá ya murió, ¿no? Sí, pues. No es gracioso. Es por eso que también Magalila se lo recalca, ¿no? Sí, pues. Me parece de mal gusto, ¿no? Entonces, ella estaba de mal humor y casi que no tenía ganas de ir a la Feria del Libro a hacer el evento. Entonces, lo que combinimos fue, mira, lo que no puedes disimular, exagéralo, ¿no? Yo creo que eso es una regla. Sí. O sea, tratar de llegar y hacerte con que está todo bien y pelarle las molas a todo cuando estás... Torrento. Estás hecho una furia. Entonces, le dije, ¿por qué no comenzamos? Ya que el tema del conversatorio con la gente eran los haters de las redes sociales, porque tanto ella como yo somos carne de haters, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, vamos a hacer una lista de todas las cosas horribles que nos dicen en las redes y nos las decimos. Ya es imposible. Y salió fantástico. Sí, sí. Yo salí al escenario y dije, vamos a recibir un aplauso a la vaga mantenida, más conocida y ella me dejó el apoyo a la brasa y yo le dije, no, este, claro. Claro. Y empezamos a decirnos cosas feas y la gente se descomputó primero y después se dio cuenta, ¿no? Que era un juego, ¿no? Entonces ella me decía, hablemos de Mauricio Fernandini. Yo le decía, hablemos de tu madrastra, Siete Chefes. Entonces ustedes, claro. A propós de Mauricio Fernandini, tú tienes una defensa cerrada, es tu amigo, pero tú decías antes que no tenías amigos, que tenía fuentes. Ese era solamente para... No, ese es un eslogan. Ese es un eslogan. Eso no es una frase real. O sea, mi vida sería miserable si no tuviera amigos, ¿no? Pero... Tienes buenos amigos, me consta. Soy yo. Tienes unos amigos de acero. Sí. Que me han defendido... El gringo, sonda. Que me han defendido en tiempos de cargamontón, ¿no? Claro. Pero... Y Carla es una de ellas, ¿ah? Sí, sí. O sea, yo creo que la amistad se mide así. O sea, si alguien en tu ausencia habla de ti y tu amigo no te defiende, no es tu amigo. O sea, tú no puedes hacerte loco, ¿no? Claro. O sea, tú escuchas a alguien que está diciendo, o sea, en un restaurante y dice, ah, Carla Chedes no tal por cual. Un ratito. Yo conozco a Carla Chedes. Demórate. ¿Por qué? A ver. ¿No? Explícame. Discutamos. Yo te voy a mostrar que no. Eso es un amigo. Entonces, este... Es tan sencillo como que tú no puedes deshacer 30 años de amistad por un acto indebido, incorrecto, delictuoso, ilegal, el que fuera. Claro. O sea, Mauricio nunca ha dicho que es inocente. No, no. Yo nunca he dicho que es inocente. Él es consciente de su responsabilidad. Pero de ahí a que exista la necesidad de patearle la cabeza en el suelo, al unísono, entre todos los periodistas del Perú, hay una gran distancia. Ajá. Y yo no me voy a sumar a ese cargamontón de ninguna manera. Ni por quedar bien, ni por rating, ni porque la gente me quiera, o porque Wong se quede más contento conmigo. De ninguna manera. Porque la amistad está por encima. Por encima. Los trabajos pasan, los amigos quedan. ¿No has tenido la oportunidad de ir a visitarla al penal? Todavía no, todavía no, pero nos hemos intercambiado correspondencia. Claro. Muy divertida, además, porque como ahora tiene todo el tiempo del mundo, está escribiendo mejor que nunca. ¿Ah, sí? Y escribe unas cartas fantásticas. ¿Dignas de publicar así un libro? Totalmente. Totalmente, totalmente. ¿Y estará también dando clases de baile, de marinera? Porque él fue campeón. Entiendo que está no dando clases, está más bien participando de talleres y aprendiendo cosas nuevas. ¿No? Cerámica, panadería, esto, el otro. Cosa que yo también haría. O sea, si finalmente la fatalidad o tus malas decisiones te llevan a este lugar, pues sácale el jugo a lo que tienes a la mano. ¿No? ¿A qué vas a hacer? Mira, te vas a encerrar a llorar, ¿no? Entonces, evidentemente tienes todo el tiempo para leer, cosa que no tienes acá afuera, ¿no? Porque allá no tienes celular. Claro. Entonces, no puedes perder el tiempo. Es el bendito esclavo que somos del celular todos. Sí. Y, este, como te decía, o sea, yo soy amigo de Mauricio desde el inicio del panorama, te estoy hablando del año 93, o sea, exactamente hace 30 años. Guau. Y, si en vez de haber hecho lo que fuere que haya hecho, hubiera entrado a un, no sé, pues, hubiera agarrado una recortada y hubiera matado gente en un arranque de locura, yo seguiría siendo su amigo, ¿no? O sea, mi amigo mató gente, pero es mi amigo. O sea, tú no puedes decretar, ah, no. No, 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 no. Ahora ya no. Me consta, yo tengo miedo que también han pasado por algunas cosas. No, pues, o sea, sigue siendo tu amigo, como tu familia sigue siendo tu familia. Claro. ¿No? En los familia tenemos buenos, malos, irregulares. Exacto. O sea, tu hermano se mete a traficar droga y cae preso. Ah, ya no eres mi hermano, ¿no? Voy a ir al registro civil también. Déjame, ¿no? Dame el favor, pues. No se puede. Y hablando de, bueno, de la amistad, pero apelando a estas circunstancias que tú has tenido, por ejemplo, en un momento con Jaime Bailey, distancia, ¿no? Y después se han estado... Qué elegante, qué elegante lo de distancia. Un poquito así, suavecito. O sea, ¿qué sientes por Jaime ahora? ¿Qué, después del tiempo, todas las cosas que han pasado? Porque, bueno, saliste de Latina porque criticaste, creo, el libro de... No, de Latina no, de Panamericana. De Panamericana. Por el libro de su esposa, creo que fue. No, no, no. Esa fue otra bronca. Claro, claro. No, no, no. ¡Cuánta bronca! Hemos tenido varias broncas. Ajá. No, fue porque hablamos de un departamento que él había comprado y de cuánto costaba, ¿no? Y fuimos a la inmobiliaria y costaba bastante, obviamente. ¡Wow! Y él se picó y entonces empezó a atacar a Schutz. Cosa inteligente porque, claro, atacas al dueño del circo, el dueño del circo se asusta y te bota. Cosa que pasó. No. Pero lo mismo que ha pasado con Jaime, ha pasado con Magali, ha pasado con Gisela, ha pasado con 20 personajes más. La relación entre personajes de pantalla es de amor-odio siempre. Está siempre a un límite de pelear o a un límite de avisar, ¿no? Si te llevas bien, un comentario que se te escapa es la guerra. Y si te llevas mal, de repente yo me estoy llevando muy mal con alguien, pero mi programa le va muy bien y entonces te conviene invitarme y amistarte. Y entonces a mí también me conviene que me invites y hacemos rating los dos y entonces… ¡Ay, feliz estado! Claro. Entonces, sí… Se maneja mucho así también la relación, el rating, la imagen… Claro, porque la gente… La reciprocidad en ese sentido. La gente va a decir, claro, es como el famoso encuentro de Gisela Magali que nunca sucedió. Claro. Pero igual… ¿Sucedió un encuentro en Miami? No, pues, pero una entrevista. Claro, no. Entonces, claro, esa entrevista tendría 48 puntos de rating. Claro. En este año o en 10 años o hace 20, igual, ¿no? Entonces la gente tiene esa expectativa de se van a amistar, se van a pelear, se van a amistar, se van a pelear y es en esa dicotomía. Pero casi que no es real, ¿no? Yo creo que ya se maneja casi como en la ficción. Porque, o sea, yo lo veo, Jaime, ahora más gordito que yo. ¿No? Eso se llama karma. Eso se llama karma. ¿Te acuerdas que me decía cucaracha gorda? Sí, sí, cucaracha gorda. ¿Quién es la cucaracha gorda ahora? A ver, a ver. Pero… Está descuidado bastante, Jaime. Es Miami, pues. Es Miami. Miami gorda. Lo veo manteniendo un éxito sostenido y yo soy todo menos mezquino. O sea, yo no soy el envidioso que está rumiando, ay, porque le va bien a él y a mí no, porque él publica más o porque… Publica más porque escribe más. Sí, claro. Mejor dicho, porque escribe. Porque yo no escribo hace cinco años. Ah, deja de escribir. Es el último libro que fue… Tu amiga Chichi me votó y me quitó mi columna. No, lo que pasa es que ella dijo que yo era muy caro, cosa que es verdad y me halaga. O sea, me preocuparía que diga que soy muy barato. Muy barato. No. Entonces me dijo, no te puedo pagar y le dije, bueno, no me puedes pagar, no puedes tener… Eres el periodista. El lujo de tener mi columna. El periodista mejor pagado del medio ahorita. No. No. Federico gana mucho más que yo. Ah, sí. Magali gana muchísimo más que yo. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Eso sí. De repente, el mejor pagado de Wilax, ¿no? Claro. Que es como decir, no sé, pues… ¿El 1% de los sueldos de Dios? El periodista mejor pagado de Wilax es como decir… la presa más crocante del Kentucky. Oh, my God. Qué rica. Sí, pues. O sea, tampoco es tan difícil, ¿no? Ah, sí. No se me da mérito. Pero supongo también ganan por otras cosas. No, pero es que no es un tema de plata ya. O sea, todo lo que he hecho en los últimos años de mi carrera no han sido decisiones tomadas en quién da más. Ya ese criterio ya no me interesa. De verdad, me interesan otras cosas. Muy bien. Y es mucho más gratificante que recibir un cerro de plata de sueldo, salir a la calle tranquilo, ¿no? Este… sabiendo que nadie te va a tirar una bolsa de pichi. Ah. Ni te van a insultar. Y que más bien la gente se para para abrazarte, para agradecerte, cosas que… Cosa que ha pasado con ellos. Que ellos… Que ellos sienten que uno ha hecho, pero que realmente tú no te has propuesto hacer nada, ¿no? Sí. O sea, a mí me pasa que se me acercan señoras mayores o familias y me dicen gracias por todo lo que has hecho. Entonces, yo digo, de nada, ¿cuál? No sé qué todo lo que he hecho. Desde México hiciste bastantes cosas. Hablaste… Sí, pues, pero… De lo que vivimos y que mucha gente no se da cuenta. Pero eso es un efecto secundario. A lo que me refiero es que yo no me he propuesto, voy a ir a México, voy a ser el paladín de democracia y derrotaremos a Castillo. Y no he regresado a decir, yo me bajé… No pues, porque no es cierto. O sea, no hubo una persona que pueda decir, yo derroté a Pedro Castillo, salvo Pedro Castillo. Sí. No, él podría decirlo. Después nadie. Después ha sido un trabajo de todos, ¿no? Todos hemos ayudado, creo, a sacarnos esa garrapata. Estábamos justo hablando de lo que has dicho de Bailey, de Giselle y de Magali. Y creo que hace como dos meses, tres meses, no se fue, que te escribí porque habías puesto un post de Giselle, Señora Televisión, y te hice el comentario, después… Y lo vuelvo, lo acabas de decir. Después de haber competido en el gran show, con el chavo tú, con el valor de verdad, que habían ciertas fricciones con el rating. Qué bien, ¿no? Que reconocer tantas cosas, ¿no? Pero es que… Es pues la Señora Televisión, ¿o quién es? Sí, no, ella es… Es la diva. Sí, sí. O sea, es lo justo, ¿no? Me parece. Por carrera, por años de vuelo, ¿no? Ajá. Y coincidimos en el cumpleaños de Baruch Hitcher. Y sí, pues siempre tienes esa inquietud de lo saludo, no lo saludo, me odio, me quiere, ¿no? Por educación tú saludas, y si te dejan con el saludo colgado, es problema del otro, ¿no? Ajá. Y este… Pero estaba Susana de por medio, y Susana Humberto es gran amiga mía y gran amiga de Giselle. Sí. De hecho, fue un encuentro muy cálido, fue la primera oportunidad que hemos tenido de conversar, y la verdad que la pasamos súper bien. O sea, fue un almuerzo bien divertido, interesante conocerla, ¿no? Porque tú te haces una serie de prejuicios… Sí. Como se hacen los demás sobre mí, ¿no? Porque, ponte yo, estoy en la cola del pan en Robeño, y viene alguien y me dice, ah, ¿compras el pan? No, no, lo traigo de otro planeta. O sea… Claro que compro el pan. O sea… Que tiene de raro. Claro. Este… Ah, eres sencillo, compras el pan. Bueno… Este… Pero eso es un prejuicio, ¿no? Sí, claro. O sea, la gente que se imaginará que tenga un mayordomo que trae el pan en una bandeja, o sea… A lo Andrés Hurtado. Sí, claro. Claro. ¿Qué ha costado? No, Andrés Hurtado tenía una señora que le llevaba una batea para que haga gárgaras. ¿Te acuerdas del COVID? Ay, verdad. Yo nunca me voy a olvidar. Esa es la imagen más repugnante que se ha emitido en la televisión peruana. Todo el mundo decía la lamiga de axilas de Laura Bosso. No. La lamiga de axilas de Laura Bosso no fue tan asquerosa como esa imagen de… Esta es la fórmula del COVID, ¿no? Y entonces se metió no sé qué… Me junja en la boca. Y luego entró una pobre mujer con una batea de agua para que escupa en televisión nacional. Yo no lo podía creer. Lo procedía. Decía, ¿te estoy en drogas? ¿Qué es esto? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Con Magali te amistás en el 2006 o después? Con Magali… Porque tú haces el informe, vía secreta, después lo de la carta, que cuando ella estaba en el penal… Ya, pero no te saltes las pirañitas de la verdad. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. O sea… No te saltes ese capítulo. Yo creo que nos hemos amistado en una entrevista en su set. Sí. Cuando vine de Estados Unidos, ella me invitó. Y fue súper tenso porque… O sea, una cosa es que tú tengas una diferencia, un malentendido que pasa todo el tiempo en televisión. Pero con Magali era guerra nuclear. Sí. O sea, era Hiroshima. Entonces, sentarme en el set de Magali después de regresar a Estados Unidos, sí fue de mucha tensión. O sea, yo me acuerdo que estaba sentado ahí en el corte comercial, agarrado al borde de la mesa… Estaba nervioso. No. Sí, obviamente. No sabía que venía, ¿no? Pero ella sabía que no soy manco, ¿no? Entonces, este… La entrevista transcurrió muy bien. Y a partir de ahí, no hemos tenido ninguna otra pelea, gracias a Dios. Sí, ¿por qué? Espero no tener otra. Nadie necesita un enemigo como Magali, ni como Beto. ¿No? No, no. No, es que hay enemigos que no puedes tener, ¿no? ¿Y ella misma te llamó para invitarte al programa o fue su producción? No, me llamó su producción, ¿no? Pero yo fui corriendo, ¿no? Y después yo la he entrevistado en Latina en un programa que pretendía hacer una especie de autoparodia de valorar la verdad porque ella no se iba a someter a polígrafo ni a cañones. Claro, claro. Pero hicimos una entrevista con el sillón rojo y todo, que también salió muy bien y que nos dijimos de todo, ¿no? O sea… Mataron todas las cosas que estaban ahí guardadas. No, no. De hecho, en TikTok he visto que da vueltas un momento tremendamente tenso en la entrevista en que yo le digo, tú eres la única persona de televisión que me ha hecho llorar viendo televisión. Y tú eres la única persona que se metió con mi hijo, o sea que… Ya, ok, listo, ya está. Ya vomitamos, ya, fin. Zanjado. ¿No? Sí, pero es bueno sacarlo, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque irse con esas cosas no… Por eso. Es un daño de salud y todo. Sí, y es karma, ¿no? Es karma. Y el valor de verdad, cuando pasa lo de tu primer invitada, Rutalia, tú sales como… Rutalia. Sí, como una defensa diciendo… ¿Acaso soy el culpable de lo que hizo el novio y el padre del novio? Creo que era… El tío. El tío. Sí. Sí. Entonces, eso también te chocó en ese momento… Ah, por supuesto, pero por supuesto. Es uno de los momentos más difíciles, más trágicos, ¿no? De hecho, no hay una relación causa-efecto, ¿no? Y eso es algo que siempre repito. Entonces, yo termino la entrevista acá, nos tomamos fotos, salgo y viene un sicario y me dispara y me mata. ¿Es culpa de Carla Chévez? No hay una relación causa-efecto. No, es que fue por lo que dijo en la entrevista. Mmm… Demasiado subjetivo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en ese momento le di en la yema del gusto a mis detractores que tuvieron la pera en dulce para tratar de destruirme. Sí. Como se las he dado en muchas oportunidades, ¿no? Este… De manera voluntaria o involuntaria. Pero cada vez que mi nombre ha aparecido cerca de algún escándalo policial, criminal, ¿no? Automáticamente me saltan todos al cuello, ¿no? Sí. Y yo no me quejo porque yo me lo he ganado, ¿no? O sea, los periodistas que hablamos con el machete en ristre, no podemos quejarnos luego cuando nos toca una cucharada de nuestra propia medicina. No, pues… Entonces, periodistas como Magali, como yo, como otros que son frontales… Pero Magali tiene, o sea, en mi intuición, o sea, en mi percepción, creo que tiene más coraza, más correa, no sé, me parece que aguanta más y hay otras figuras de la televisión que no aguantan y comienzan indirectamente a… No, no se me ha puesto a competir a ver quién aguanta más. No, 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 me refiero a cómo ella reacciona, ¿no? O sea… Son más años, ¿no? Es el recorrido. Sí. Lo creo. O sea, a veces estoy con un político en el set y la gente se desespera y me dice, ¿pero cómo le dejas decir eso? ¿Cómo puedes escucharlo con tantas…? Puedo, pues, porque es mi oficio, ¿no? O sea, otra gente se para, patea la silla, ¿no? O sea, pero no. O te va y deja el programa, me voy a escuchar. Claro, alguien dice estupideces y lo dejas decir, estupideces, di más, mejor, ¿no? Entonces… ¿Te ha pasado con la… congresista, ¿cómo fue? Con la que se dijo, te voy a cerrar el programa. Ah, lo pasa cada rato. Sí. Sin ir más lejos, ayer estuvo Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, que cada rato me decía, como te vuelvo a repetir, como te vuelvo a repetir, entonces yo le decía, cuando dices te vuelvo a repetir significa que ya lo dijiste tres veces, porque es como te repito. Claro. Si te vuelvo a repetir es tres veces o cuatro. Perdón. No. Pero no se dio cuenta, no me entendió. No te entendí. No, no. Se rió solamente Málaga, nadie más se rió. Ay. Ay, Beto, qué lindo estar aquí. Gracias. De verdad… Ay, no tenía tiempo que… ¿Cuándo vas a hablar de la película? Pero de verdad, ya hemos hablado un montón de la película y hemos empezado el programa, pero de verdad… Llévame, vamos. Vamos, vamos, vamos. Llegamos en la calle y… Ya. De verdad, te lo juro que sí. Muy bien. Estamos a un poquito menos de un mes, porque el estreno es el 28 de septiembre, y como bien has dicho, la primera semana es la semana de vida o muerte. Sí, es crucial. Plaza… No, es Molder Sur. Molder Sur y Lima Norte. Y Plaza Lima Norte. Sí. Ay, creo que así es. Ahí vamos a hacer varios encuentros con la gente, toma de fotos, regalos, ¿no? No sé si regalar entradas, eso depende de si me encantaría. Vamos a hacer preventa también, ¿no? Que eso… Eso… Es una cosa nueva, pero… Ahora la gente planifica su semana con más tiempo, ¿no? Sí. Antes era como que… Te llamaban y… Vamos al cine y ya vamos, ibas. Sí, claro. Ahora es con tiempo, ¿no? Te programas… A ver, check, 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 check. Claro, compras de entrada por internet, ¿no? Claro. Te permite planificar. Las compras así como la van premier así un mes antes, creo 15 días antes, y todo. Y si Dios quiere, pues también iremos a las ciudades más cinemeras, ¿no? Que entiendo son Arequipa, Pucalpa, Piura… Trujillo. Trujillo no sé si tanto, porque Trujillo no tiene tantas salas, ¿no? Yo al cine plan… Pero, por ejemplo, me dicen que Pucalpa es una locura el cine. Ah, ¿no? Vamos. Sí, hay que ir, hay que ir y ojalá que la película tenga un recorrido interesante. Nuevamente, no porque querramos recaudar millones, sino porque me parece que es una historia que la gente la va a conmover, ¿no? La va a indignar, la va a hacer pensar, este… Y nos va a recordar los afortunados que somos todos de tener libertad, ¿no? Porque damos por hecho lo bueno que tenemos como si viniera gratis, ¿no? Sí, claro. Y no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces, este… Ver cómo son las condiciones de una vida de cautiverio, ¿no? Y imaginarse lo que es estar en esa situación 5, 7, 10, 12 años, ¿no? 30 años. Conozco una persona. Exacto, exacto. Entonces, este… Sí. Y creo que además es interesante que la gente vea que hay más alternativas que Bukele. Estoy podrido de hablar de hoy en Bukele, Bukele, Bukelele. Basta de Bukelele. O sea, sí, hay gente que ya no tiene remedio. Sí. Sí, hay gente que merece caer en perpetuo, a confinamiento, de por vida. Sí, sí hay. ¿No? Pero no puedes decir que para proteger a la sociedad… No pasa… Vamos a volvernos también nosotros delincuentes y también lo vamos a tratar igual. Porque nuestra justicia es a veces ciega, coja, muda… Bien vendada está. Sí, no, y comete errores trágicos. De hecho, de la gente que está en cárceles, más de la mitad no está sentenciada. O sea, que podría ser inocente. Claro. Y mientras tanto está preso. Está preso. Y otro buen porcentaje está porque no le alcanzó la coima para el policía o para el fiscal. Una cosa… ¿Volverías a hacer vidas secretas? No. ¿Vidas secretas? Sí. Bueno, han pasado bastantes años, ¿no? Veinte, para ser exactos. ¿Sí? Sí, porque ese programa salió en 2003. ¡Uf! Mucho cuantos años. Sí lo volvería a hacer, pero lo haría distinto, ¿no? ¿Cómo? A ver, explícame. Pues, era un formato documental, que es un formato lindo, y lo haría de una manera menos salvaje, ¿no? Lo haría centrándome en las historias, en los dramas, en el recorrido de las personas, sin necesidad de regodearme en el detalle sórdido, truculento, trágico, ¿no? Que era lo que hacía que ese programa tuviera el rating que tuvo, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, no lo haría así, pero yo creo que el problema no es el género o el formato, ¿no? O sea, es cómo lo haces, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de hablarle de la verdad en Willak, se le paran los pelos, ¿no? Dicen, ay, no, o sea, va de retro Satanás. Sí, pero depende de cómo lo hagas, depende de quién es el invitado, ¿no? Claro que sí. Entonces, este... Oye, espérame, en la última edición tuviste a Aldo, ¿te acuerdas que te escribí en WhatsApp? Sí. Y te dije, me gustó la entrevista que le diste porque me gustó lo que él contó de su mamá. Sí, a mí también. Todo lo que había hecho para que su mamá no se diera cuenta de la enfermedad que tenía. Pero ahí hay un momento en que él comenta de que él estaba tratando de reconquistar a Erika. Creo que fue como un mes. ¿No me equivoco? ¿O menos? ¿O algo así? Como que estaba... No recuerdo la frase textual. Reconoció que, bueno, eso fue su culpa y que estaban como que rehacer o que estaban intentando algo. No, 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 no. Lo que yo recuerdo fue que dijo que su relación con Erika y sus hijos estaban estupenda. Estaba estupenda. Ah, ok. Lo cual no significa que haya vuelto. No, no. Pero, pero, este... Claro, después de un escándalo mediático es muy difícil restablecer una relación normal, ¿no? Porque estás con los ojos de todos encima. Y lo que él dijo es que su relación con su ex esposa, o esposa todavía, no porque no se han divorciado, este, y con sus hijos era estupenda. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Porque finalmente las parejas separadas tienen que ser amigos. O sea, yo creo que cualquier otra alternativa es nefasta para los hijos. Claro. ¿No? Estás obligado a ser amigo, aunque no te guste. Y yo creo que ellos son, antes que nada, buenos amigos. Sí. ¿No? Y eso es un signo de madurez e inteligencia. Las parejas que se separan, este, y quedan en guerra, y usan a los hijos como arma arrojadiza, son gente que tiene un problema de retraso mental, emocional, moral. No. Tiene algo mal en la cabeza. Horrible, horrible. Claro. Tu hijo no es un trofeo de guerra. Exacto. Nunca. Exacto. Y creo que no importa la edad de los hijos. No. Porque todo el mundo dice, ah, estás separado con hijos chiquitos. Bueno, separarte con hijos grandes también es un drama. Claro. Claro que sí. Porque los chicos también sufren. Exacto. Claro. Entonces, no, 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 este. ¿Y nunca se han planteado volver a ser enemigos públicos? ¿Nunca se lo han vuelto a plantear? ¿Qué nostálgica te pones? Ah, sí. ¿Quieres que volvamos a ser vida secreta? Que volvamos a ser. A mí me gustó ser. ¿No quieres que vuelva al kinder también? Ah, también. Vamos, yo te acompaño. ¿No puedes volver al colegio? No, no puedo. No. Pero sí, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ese día, a mí me encantó verlos juntos. Somos muy buenos amigos y somos amigos esporádicos porque no nos vemos nunca. Pero yo creo que cuando tienes una amistad sólida con una persona no importa que no te veas. Porque es la misma dinámica y la misma vibra siempre. O sea, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos que eran mis camarógrafos en Panorama en el 96 y cuando voy los visito después de 15 años y nos morimos de la risa igual. O sea, es como un video en pausa, ¿no? Le pones play y sigue igual, ¿no? Entonces, con Aldo sí, seguimos siendo amigos y yo creo que una muestra de amistad de Aldo ha sido darme esa entrevista porque claramente él lo ha hecho porque somos amigos. Sí. Porque no tenía, digamos, tenía todos los pretextos para decirme que no, ¿no? Es de otro canal, es de un canal grande, ¿no? El Star System de América ha podido mirarme por encima del hombre y decir, ay, por favor, pues no, ubícate, ¿no? Sí. Y arrancaron vacilándose, ¿no? Claro. Un cubo con sus zapatillas y él dijo, ay, con el look tú vienes y nada más. Sí, sí, sí. No, nos llevamos muy bien. A pesar de que somos tan distintos y creo que ese es un poco el... Pero esa es la magia. Sí. Y esa fue la razón por la que hicimos el programa juntos. Y por eso se llamaba Enemigos Íntimos, ¿no? Porque no teníamos nada que ver. Eso es cierto. Y, sin embargo, es una muestra que gente totalmente diferente puede sostener una amistad, ¿no? Amistad y pareja también, así funciona. Sí. Sí. Es que qué aburrido que te busques a alguien igual a ti. Ah, no. No tienes de qué hablar. Todo el día es lo mismo. Sí. Come canchita todo el día, no me aburro. ¿Pero tus parejas no han sido periodistas? Ahí no está. Ah, no sabía. Ahí está. Es periodista. ¿No te aburres? ¿No te aburres? No, porque tienes espacio y el mío, mi amor. Y si no, imagínate. No, no funciona. No, claro. No. Es difícil. Es que también es difícil que alguien se adapte a los ritmos de un periodista. Él sabe cómo es esta chamba. Ya, entonces. ¿Y tú estás con pareja ahorita? Ni ahorita ni nunca. ¿Ya no? ¿Para qué? No. No. No, cariñito. La promiscuidad como estilo de vida. ¡Oh, my God! No. De verdad, pensé que estabas así emparejado. ¿Tan viejo me veo? No, pero ¿por qué no? ¿No has visto muchas arrugas? ¿Qué? ¿Te has hecho fotos? No. Es mi piel. Así es. ¿Sí? La piel de mi mamá. No tengo pelo, pero tampoco arrugas. No, no tienes. Puedes acá. Mira, yo sí tengo acá. Ni acá, ni acá, ni tampoco acá. Ni tampoco abajo. No. En ningún lado. Ah, pensé que estabas emparejado, pero bueno. No, no. No hay nadie que cumpla los requisitos o no quieres tener pareja. Así es. De arranque. O sea, nunca digas nunca, ¿no? Pero yo creo que buscar es un poco estresante, ¿no? Que aparezca, sí. O sea, ¿vas a salir a buscar amor en la calle? No, no, no. No te voy a decir más nada, mía. Bueno, Beto, antes de irnos, porque es lo último, ya, después que te he secuestrado aquí en el set, tengo, hay cinco cafés, cappuccino, cortado, mocha, café espresso. Tante. Y hay una pregunta, entonces, elige, y aquí te voy a hacer las preguntas. Pues, ¿sabes que yo leo al revés, no? A ver. Juan San. A ver, saca, escoge cuál. Ya. Y entonces yo voy a ir. Al medio siempre, más cómodo. Ya. A ver, ¿cuál es? Leo. Sí, léelo, léelo. A ver. Lisura, expresión de fastidio que más digo. Sí. ¿Cuál digo, Patricio? No sé. Patricio, a ver. ¿Cuál digo? ¿Tú qué sabes? P***. 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 Sí. Se me cayó todo. Sí, cuando remedio es p***. Sí. Es lo único que dices. No p***. No p***. No p***. Sí. También me sale eso. La repartiría. Un panetiría. Plim, plim, plim. O sea. Sí, sí. Pero siempre es con, sí. Siempre es con eso. ¿Porque algo de trabajo o es algo también emocional que pasa en tu vida, sí? O solo es más por trabajo. Es que creo que te saca eso, ¿no? Te saca la madre, pues literalmente. Y tú sabes que los mexicanos usan la palabra madre en todos los contextos y significa cien cosas diferentes, ¿no? Sí. Te dieron en la madre, qué poca madre, ¿no? A toda madre. Sí, que es algo chévere, ¿no? Algo que está bien. Claro, sí. A toda madre la fiesta, ¿no? Sí. Le dieron en la madre, o sea, le sacaron la mugre, ¿no? Qué poca madre, o sea, qué feo tu corazón. Sí. Y así sucesivamente. Ya. Siguiente. Otro paso, otro paso. A ver. ¿Cuál es este? A ver. El café cortado. ¿Cuál es el momento más bochornoso o vergonzoso que haya pasado? Momento de zornoso o vergonzoso que haya pasado. Este, que haya entrado una persona al cuarto cuando estaba en pleno Choculum. ¡No! ¿De verdad? Sí. Acá en Nueva York, acá en Lima. No, Lima, Lima, Lima. ¡Ay, no! Te fue todas las ganas. Lo que pasa es que normalmente yo le doy llave a mi departamento a personas de confianza. Ya, claro. O sea, a alguien que trabaja conmigo, a mi asistente o a la señora que viene a hacer la limpieza, le doy llave, ¿no? Y entonces, claro, estábamos en plena acrobacia, ¿no? En el Sirius Soleil, ¿no? Haciendo contorsionismo, ¿no? Y entró la señora que limpia a mi cuarto. ¿Y ya? ¿Se atagó todo? Yo la vi de cabeza, no sé por qué. ¡Ay, Dios! ¿Por qué está de cabeza? Le dije. No, estaba de cabeza yo. ¡Por Dios! Y qué bochornoso. Muy bochornoso. Sí, te la baja por completo. A ver, las dos últimas. A ver. ¿A quién le gustaría seducir o por quién se dejaría seducir? ¿Seduces o prefieres que te seduzcan? ¡Ah! Ya. Bueno, si entre seducir o que me seduzcan, prefiero seducir. O sea, soy más cazador que presa, ¿no? Sí. ¿Te gustan? No. ¿Pierna con encuentro? ¡No! No me hagas hablar de Nueva York. No me gusta, no me gusta, no solamente no me gusta, sino que cuando me coquetean, ya automáticamente ya no me gusta la persona. Ah, ya. ¿Te bajó todo? No. O sea, cazador, pues. Sí. Claro. Vas. Y si es difícil, mejor. ¡Claro! Con más ganas. Sí, pues. Porque, o sea, me ha pasado que me dicen, pucha, tú eres chévere, pero yo soy heterosexual. Mejor. Con más ganas. Te voy a poner más ganas todavía. Y lo otro es, ¿a quién le gustaría seducir o por quién se dejaría seducir? Bueno, lo de dejarse seducir, o sea, realmente tiene múltiples lecturas, porque tú te puedes dejar seducir por la inteligencia de otra persona, por el encanto de otra persona. Ahí sí me dejo, ¿no? Claro. Me dejo nomás. Todo. Claro. Sí, sí. O sea, a veces viene al programa gente, pues, brillante, ¿no? Encantadora. Yo me puedo pasar horas, o sea, escuchándolo, babeando. Te vi con la señora del libro que estabas así, las mirabas. La mirada. El libro se llama Mientras que el Lobo está. Sí, sí. La señora sobreviviente del holocausto nazi. Sí. Me podría sentar a escucharla días enteros, ¿no? Sí, sí. Te vi, te vi. Y bueno, en el Perú hay gente que es así, ¿no? O sea, hay gente que es brillante. Poca, pero hay, ¿no? Pero la pregunta se refería a una seducción, obviamente, erótica, no intelectual. ¿A quién me gustaría seducir? Pero ya he fracasado, pues, ya es un recuento de goleadas, ¿no? Ah, igual, igual. O de wall cover, más bien. Ojalá fueran goleadas. Sí. No, de gente conocida. No, o sea, yo me he pasado años, este, batiendo a Paolo. Sí, duro. Porque me parecía guapo y lo decía públicamente, ¿no? Pero cuando lo tuve en el programa, este, nos hicimos amigos y todo bien, ¿no? Pero no, o sea, no me lo imagino para nada. Ah. No es que haya tenido fantasías, o sea, no. 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 Solamente me parece que el hecho de que luego le hayan ligado las chicas regias de la alta sociedad es en parte mérito del marketing que yo le he hecho. Qué claro. Le levanto a los bonos. Le levanté tu crédito. Le levanté tu crédito. Abajo, va. Le he hecho relaciones públicas durante muchos años. Ya, el último. A ver, ¿cuál es? A ver. Este es el mocachino. Ajá. ¿De qué te arrepientes que no volvería a ser? Poner una discoteca en Iquita. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Vamos a estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.